Oye, date un poquito de prisa, que empiezan a menentar sin ti. Vaya polis. Pues han traído un paquete, y solamente podemos abrirlo el 26 del 2. Bueno, date un poco de prisa en salir. Pero... Un tío que estaba diciendo que se habíamos encargado una pizza. Coño, encarga una pizza. Bueno, ¿qué? ¡Ya está bien, hombre! ¿Y ahora quién coño está llamando? Ya está, ¿vienes que no compré? ¿Qué pasa, chavalín? No, sí, no, sí, no. Bueno, que te he dicho que sí, que soy yo, y ya está, que no hay más vuelta de hoja. ¿Qué? ¿Me dejas entrar o no? ¿Pero quién es? El conejo del año pasado. ¿Qué pasa? ¿Un año todavía no sabes que no soy un conejo? ¿Que soy un puto unicornio? Ya entiendo lo de la pizza. ¿Qué haces aquí? ¡Pues felicitarte el cumpleaños! Llegas una semana tarde. Bueno, pues feliz San Valentín. Llegas una semana antes. Bueno, pues que manteja el carnaval de aquí a nada. ¿El carnaval? Si se ha cancelado. Mira, no me sean más aguacistas. ¿Me dejas pasar o no? Oye, déjalo pasar, que no pasa nada. He pensado que no, ¿vale? Quería una tarde tranquila, no me apetece aguantarte. Venga, déjalo pasar. Le he sentado un poco real. Que traigo cerveza. No lo dejas pasar, que esperen un poco. ¿Qué cuento? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Venga, a tomar, por culo! Tierra de conejos. Tierra de conejos. Puto conejo. ¡Venga, a tomar, por culo! ¡Venga, a tomar, por culo! ¡Venga, a tomar, por culo!